Este libro nació en un momento muy especial de la historia. Estos dos últimos años han sido tremendos para todos. Y precisamente nació de esa noche profunda, esta valentía. Un libro de poesía, en mitad de tanta prosa, de tanto noticiero, ha venido a nacer la utopía. Como decía Dariano, la utopía es siempre para caminar. Y aquí estamos, caminando en valentía. Y que digan lo que quieran los sembradores de desiertos, de abrazos rotos y flores manchitas. Que mientras haya flores, habrá poesía. Por si algún día no las hubiera, y sea el problema quien se recuerde a ti. Me encanta aquí. Estamos todas las edades. ¿Estamos? Aquí no hay edad. No hay edad. Desde pequeñines hasta esos niños y niñas internos, más allá de los años que tengamos, siempre están ahí. Ese es el que baila con la poesía. Ese es el que siente. Ese es el que emociona. Esa es nuestra esencia. Siempre lo supiste. Y de verdad que lo intentaste. Pero nunca lograste encajar en ningún molde que no fuera la libertad. Eres diferente. Eres esa flor rara y brillante que crece en los desiertos y calma la sed de las nubes. Eres esa cerdas brillante que hizo de su herida una obra de arte. Eres la que habla con los pájaros. La que canta con los suelos y baila bajo la lluvia. Eres la que ríe con las flores y llora con la tierra. La que se hunde en la raíz y se negra a las estrellas. Nunca encajaste en esta realidad cuadriculada porque tu espíritu es una espiral. Y es en tu naturaleza donde recibe tu esencia. Una fragancia única que solo tú traes a la existencia. No cedas a la monotonía de los días jornados. No cedas a ser silencio. Eres la voz de la vida con todo su misterio. Eres la flecha lanzada al infinito desde el arco de tus ancestros. Eres el árbol de los frutos que vendrán. Eres magia, eres vida, mezcla de barro, piedra y eternidad. Eso eres. Aplausos. Aplausos.